¡Señor, estaciónese! ¿Qué quieres, m***a? ¡De hambre! ¡Vamos más rápido! ¡Señor, estaciónese! ¡Es una orden! ¡Las vistas no quieren entender! Buenas tardes, joven. ¿Buenas tardes? Mejor quítese el camino, que estoy con la hora. Identificación y documentos, por favor. ¿Esta mugrosa no sabe con quién está hablando? Señor, usted no solo se pasó la luz roja, sino que está manejando en estado de p*** y eso es un crimen. Oiga, oiga, señorita. ¿Acaso no sabe con quién estás hablando? Documentos e identificación, por favor. Mira, ya, ¿sabes qué? Martín, yo me voy. No estoy para esto. No, espera, mi amor. Dayana, esto va a ser rápido. No, 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 no. Dayana, escúchame, mi amor, no te vayas. Recién hemos empezado. Esto va a ser rápido. ¡Dayana! Señor, bájese del carro. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto. Esto lo vas a lamentar. Central, necesito un informe de la placa TPQZ. Ahora voy a llamar a mi papá. Señor, puede llamar a quien sea, pero no puede pasar por encima de la ley. Carla, Central me informa que esa persona es el hijo de la persona más poderosa del país. ¿Sabes qué? Esa persona hace lo que quiere. Pero no puede pasar por encima de la ley. Claro, ya están planeando. Eso es lo que quieren los pobres. Dinero. Aló. Señor, nadie le ha faltado el respeto. Por favor, compórtese. Aló, papá, escúchame. Sí, tengo un problema. Exacto, de la foto que te mandé. Sí, 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 estoy aquí con los puerpos. Papá, ¿puedes llamar al comandante, por favor? Que me están haciendo perder tiempo y encima me han hecho quedar mal con mi mujer. Me voy a llamar al comandante. Nadie se va a ir a casa que no me dé sus documentos. Ok, gracias, papá. Señor, señor, por favor, necesito sus documentos. No se va a mover de aquí o voy a pedir refuerzos. ¿Sabes qué? Tus órdenes me las paso por aquí. ¿Sí, comandante? El joven intervenido es el hijo del dueño del banco. Deje pasar ahora mismo ese caso antes de que la presa local se entere. Pero, señor, este joven está violando la ley. Olvídese de eso. Es una orden. Pero, señor, es una infracción. Es una orden. ¿Me está escuchando, sí o no? Sí, señor. Joven, disculpe los inconvenientes. Puede retirarse. ¿Disculpe? Después de todo el tiempo que me han hecho perder. Este es su último día de trabajo. Acuérdenlo bien. Y me han hecho quedar mal con mi mujer. Miren. Mírenme bien mi rostro. Será lo último que vean en su trabajo. ¿Y saben qué? Tomen esto. Para que coman algo. Y ahora retírense de ahí que quiero irme. Buenas tardes, señor. ¿En qué estaba pensando cuando le dije que no interviniera a ese muchacho? Le dije bien claro quién era. La ley es igual para todos, señor. Pero en algunos casos hay que hacer alguna excepción. Usted sabe perfectamente que la gente que está libre es la que domina en este país. Ese hijito de papi. Me estaba obligando a tomar medidas al respecto. ¿A qué se refiere? Mire, usted es una buena policía. Pero voy a tener que hablar a su tratado. Pero, señor. Mi hogar está acá. Mi familia está acá. Además, usted sabe que soy una buena policía. ¿Es eso o pierde su trabajo? ¿Me está diciendo que por cumplir mi deber voy a perder mi trabajo? Es injusto. Yo lo sé. Pero si no hago nada, los dos perdemos el trabajo. Las cosas son así. ¿Le gusta o no? Señor. Yo no voy a permitir que me humillen. Y no voy a perder la dignidad con eso. Permiso. Es increíble como por cumplir la ley la gente pierda su trabajo. Pero cuando mi colega me dijo que mi palabra no iba a valer nada contra ese tipo, decidí grabar todo. Para tenerlo como prueba. Sí, señor. No se preocupe. Yo personalmente me encargaré de ese asunto. En otra noticia, una mujer oficial ha sido dada de baja por hacer su trabajo. Por cumplir la ley. El presidente ha solicitado una comisión para que el comandante Edgar sea investigante. Pues apoyó al hijo del banquero Andrés García. Ya que su hijo estaba tomado mientras conducía. Aquí están los audios y videos grabados por la oficial. ¡Maldita sea! Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.